¡Suscríbete al canal! Se nota, se nota Bueno Seba, de cerquita el profe te sigue a todas partes El profe te ve y te hace correr Y mira que estamos en el parque Puede aprovechar también El profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va ese trabajo en Brown? Bien, bien, la verdad que Hemos podido llevar a cabo Lo que teníamos pensado Creo que se vio un equipo Muy dinámico Se vio un equipo que Que intenta, que quiere Y bueno, ojalá que esa sea la La contante para el resto del campeonato Yo creo que de esa forma vamos Vamos a tener buenos resultados Se encontró con un plantel De mucha jerarquía, de mucha experiencia ¿Eso facilita las cosas para usted? En cuanto al aspecto profesional Ahora de trabajar Sin duda Bueno, yo 90% de los chicos ya los conocía Ya había trabajado con ellos Y la verdad que tener El plantel de la jerarquía La categoría que tenemos nosotros Indudablemente para mí El trabajo es mucho más fácil Seba, y en tu caso Adaptándote también a otra categoría Con un plantel como decíamos Con el profe que se conformó Seguramente por el cuerpo técnico Por la calidad de jugadores Porque la gente seguramente así lo querrá La dirigencia para pelear arriba Y para dar pelea Y por qué no soñar con el ascenso Sí, bueno A mí me tocó jugar este campeonato Pero hace mucho Cuando me estaba iniciando Y bueno, ahora con esta experiencia nueva Tratando de adaptarnos por ahí A lo que viene Bueno, pero siempre con la predisposición De hacer el camino correcto Como para que las cosas salgan bien Y bueno, estamos trabajando para eso Y ojalá que así sea Pasó mucho tiempo, ¿no? De la época en que vos jugaste este torneo Si bien recién va a un partido Conocés mucho de esto Imagino que cambió y muchísimo, ¿no? Ciertamente En todo sentido Sí, en realidad Por ahí, bueno A este partido pasado Se nos presentó un partido bastante duro Contó un rival que Obviamente que en su cancha Va a ser complicado Y bueno Por ahí Si bien No fue un partido muy vistoso Este con el Sportivo Guzmán Pero bueno Sabemos que Hay partidos que van a ser así Donde por ahí Va a prevalecer más lo físico O por ahí un poco roce Y bueno Nosotros tenemos que Tratar de adaptarnos rápido a eso Y así no nos va a despertar Fundamental, profe En este tipo de categoría Hacer diferencia local O hacerse fuerte local, ¿no? Sí, la idea Bueno En todo torneo La idea es Ganar adentro Y sacar buenos resultados afuera No perder Pero Sí, coincido totalmente Que lo dice Sebastián Este es un torneo Que aunque no parezca Es muy físico Yo te diría Que hasta que es más físico Que técnico Entonces Bueno Nosotros con los jugadores Que tenemos La mayoría de buen pie Este Tenemos que hacer prevalecer El juego Bueno Y lo físico Es un condimento importantísimo Para poder Para poder desarrollar ese juego Seguro Se siente bien Trabajando en Almirante Brown Les brindan todos los elementos Como para Trabajar y desarrollar Las actividades Como usted Lo tiene planificado, profe Sí, sí, sí La verdad que Estamos muy cómodos Estamos Con un grupo de gente Detrás nuestro Que nos apoya Permanentemente Están en el día a día Y En realidad Eso Es uno de los pilares Importantes Para que Esto Claro Intentemos llegar a buen puerto Seguro Sebastián Hablando un poco del equipo Tiene jugadores Como decíamos De experiencia Y lo que marca el profe Físicamente están bien De local Haciendo diferencias Se puede desplegar Un buen fútbol Un fútbol vistoso Que quizás Haga más Probable Ganar los partidos Digo Con el buen juego Sí Siempre tenemos que tener La Por ahí Priorizar eso Como dijo el profe Nosotros tenemos un equipo Donde hay jugadores De buen pie Como por ahí Muchos equipos Los tienen Y Nosotros sabemos Que Por ahí Si Nos adaptamos rápido A la categoría Y ponemos por ahí El hecho de jugar Podemos Hacer diferencias Nuestra cancha Está linda Nos tenemos que ser fuerte ahí Así que bueno Por ahí Por ahí es la idea Tratar de Tener fuerte La localía Y después cuando salimos afuera Hacer buenos partidos Para poder rescatar Seba ¿Cómo es el profe Martín Trabajando? Tenía referencia seguramente Pero ¿Cómo es A la hora de trabajar? No, yo siempre No hables mal ¿No? Mirá que queda el archivo No, yo siempre Lo conocí ahora Al profe Y La verdad que Más que Un buen entrenador Es muy buena persona Y eso es muy importante Porque Es una persona Muy franca Una persona que Siempre tiene Las palabras justas Y Siempre está predispuesto Para Dar lo mejor A nosotros Y bueno Y los trabajos Complementados Con el profe La verdad que Han sido muy buenos En la pretemporada Y En este inicio Del campeonato Así que bueno Estamos muy contentos Con el profe Seguro Seba ¿El objetivo es el ascenso? Pelear ahí Ser protagonistas En ese sentido Sí, seguramente Nosotros Yo creo que A nivel individual Como jugadores de fútbol Y grupal Siempre cuando Iniciamos un campeonato Tenés eso Como objetivo El hecho de ascender Y también Por ahí La gente Que está con nosotros Nos lo hace saber Tanto los hinchas Como la gente Que trabaja con nosotros De que Tenemos que prepararnos Para Para cosas importantes Y bueno Una de esas cosas importantes La más importante Sería Es lo más importante Profe Lo que realmente importa Para lo que están trabajando A ver No sé si lo que realmente importa Nosotros nos preparamos Para eso Bien Pero esto no deja de ser fútbol Y en el camino Van pasando cosas Que por ahí No las tenés No las tenés pensadas Y bueno Por ahí La impronta misma Del desarrollo Te lleva a que No consiga los resultados Pero Pero sí Es importante saber Cuando lleguemos al final Que hicimos lo que debíamos hacer Y ojalá Sea con Con un ascenso Porque realmente Es lo que La gente Los dirigentes Y nosotros esperamos Para eso Nos preparamos Perfecto Y el agradecimiento Profe Sebastián Lo mejor Para la próxima Con bronceador Quizás con bermuda Puede ser Con la pileta Con la pileta La pileta La pileta atrás Bueno Muchísimas gracias Estamos a disposición Saludos al Profe Martín Bueno Que nos debe la visita Para la próxima Queda en deuda Está trabajando Por estas horas Porque está Ordenando todo De todo un poco Así que bueno El saludo para él también Señores Así pasaba la gente Almirante Brom Intenta ser protagonista Seguramente Para eso están trabajando Y lo van a lograr Pasando Jugando al toque Nosotros seguimos Con más fútbol tucumano Después de la pausa